¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve a empezar! ¡Vuelve a empezar! ¡Estaba difícil pasar por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Europa contra contra! ¡Ahora, todos a correr para atrás! ¡Romo! ¡Medina! Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia La juega hacia adelante Pasó muy bien Centro al área Saca el peligro del área con ese despeje Lertora Distribuye por el costado derecho Traba abajo, barriendo, limpio quite Y el árbitro la cobra, estilo libre ¡Qué buena pelota le pusieron! Verterame Vio el desmarque, atención La agarró genial, aquí está Pero por favor amigo, así no se puede hermano, no, así no Un pase fuerte hacia adelante Tira un pelotazo largo Lindo pase, a ver si llega Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Lo toca Clarito, estiro libre Rechaza el balón para salir del agua Cortan el avance, bien plantados en campo propio Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver qué intenta ¿La aguantará? Muy buen control Ahí va el balón Aleja el peligro por ahora Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho amigos Después de 45 minutos de fútbol Comenta hacia todo el mundo El señor Diego Latorre Flojo primer tiempo, flojísimo El equipo no jugó nada No creó situaciones, no pateó al arco Un planteo demasiado mezquino Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está cero a cero Aquí están los equipos preparados Cambio Empiezan los últimos 45 minutos de juego Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue cero a cero Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a casa sin goles Vigas ¿Qué hizo? ¿Dónde lo perdió? Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Ah, tremendo lo que hizo Pasa el hueco Estupendo desmarque Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido de la peor manera Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival ¡Vertelame! La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Leyó muy bien la jugada Estuvo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad Intentó aprovecharla Bien por él Reciben zona peligrosa Envío profundo a la carrera Es un pase que rompe la defensa ¡Qué buena pelota, amigos! La cantidad de espectadores de este partido Fue de 44.070 Mesa, la juega corta ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados ¡Atención! De un arco al otro No nos dan tregua ¡Qué rápido! Recuperaron la posesión La pelota salió Y es saque lateral Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Número 7 Tremendo centro Rogelio Funes Mori La saca justo Con buen rechazo Está habilitado ¡Upa! Aguanten ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gritado! ¡Gritado! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Corazón! Y finalmente Tenemos el gol Que todos esperábamos Y que tanto necesitábamos ¡Enorme el goleador! Agarró ese rebote En el área Y la tomó Para meterla en el arco La defensa marcó mal Y el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena de errores Que termina costándole caro Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo Se está realizando un cambio Volvemos con el marcador 1-0 Vamos a ver si el entrenador Sigue apostando a su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero no demasiado ¡Rodríguez! La abre por el sector derecho Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara Posibilidad de gol ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No? Es el único camino Linda pelota ¡Qué bien lo vio! Cuidado Que puede terminar En gol Verterame Recibe con peligro ¡Un esmori! ¡Me queda justa! ¡Gol! 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 ¡Ahí está El autor del gol! Señoras, señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja 2 El arquero reaccionó bien En el primer disparo Pero terminó dejando la servida Un error grosero del arquero Le dejó la pelota servida Con ese rebote Monterrey Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Número 17 Se va a realizar un cambio Se estira la diferencia 2 a 0 es el marcador Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Lo vio bien Lo vio bien Busca el pase Abre la defensa Con un pase entre líneas Gran jugada Buen despeje Estuvo rápido y atento No creo que quede tiempo No creo que quede tiempo para mucho más Podrán achicar el margen del marcador Pero va a ser simplemente Pero va a ser simplemente anecdótico No van a poder hacer En estos últimos instantes Lo que no hicieron En todo el partido Mesa Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro Revienta la pelota Sin sutilezas Esto será saque lateral Mal hecho ese lateral ¿Qué tiene? Cremita en las manos Que le regaló la pelota Romero Saca el pelotazo Para los delanteros Muy atento Para bloquear el pase Rodríguez Linda chance de gol Puede ser Gran oportunidad Estuvieron cerquita de marcar Despeja el peligro Al menos por ahora Gran centro Saca la pelota Y aleja el peligro Gana la pelota Con oficio Bueno Cinco minutos más Tenemos que jugar Gallardo Deja apagando El marcador Adelanta bien el balón Cavallini Busca ese pelotazo largo Ah Qué lindo lo que hizo Señoras Señores Amigos del fútbol El árbitro marca El final del partido Esta historia Se ha terminado Termina el partido Con esta dura derrota Se van tristes Al vestuario Una pena No le salieron las cosas Una jornada Para el olvido ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La torre? La defensa rival Jugó bien adelantada Permitiendo que todo el equipo Presionara bien arriba Es desgastante Obvio Pero valió la pena Porque terminaron Con el arco en cero Vivimos una jornada Inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!